En medio de esta pandemia, el cansancio que generan las videoconferencias laborales está causando una serie de trastornos físicos y mentales. Eso es lo que aseguran los expertos. Pues hay un estudio ahora reciente sobre este tema que ha sacado a la luz. Conclusiones realmente alarmantes, según nos cuenta Carolina Flores. Fatiga de espejo y efecto ascensor son los nuevos trastornos que las videollamadas laborales están causando en los usuarios. ¿A qué se debe? Básicamente al hecho de tener la atención focalizada única y exclusivamente en rostros y en una cercanía que no es la común de la interacción humana. Un estudio de la Universidad de Stanford compara estas reuniones virtuales con la incomodidad en un ascensor lleno de personas. Me siento muy observada en el centro de atención y al mismo tiempo, no sé, es como un focus en tu voz, un focus en tu imagen, un focus en tu lenguaje corporal. Que uno es como, que uno mismo cuando está presentándonos empieza a cuestionarse, ¿será que me estoy viendo bien? El efecto espejo es un término psicológico que compara la pantalla del computador con un espejo. Ese efecto del espejo o de la sensación de estar como cargando un espejo en el cual uno se está mirando continuamente al tener reuniones por Zoom, también genera un cansancio neurológico. Cansancio que según expertos debe ser contrarrestado. Es un ejercicio muy fácil y muy rápido que se llama 4, 7 y 8. Básicamente es inhalar en 4 tiempos con los ojos cerrados, 1, 2, 3, 4, retener el aire en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y expulsar por la boca en 8 tiempos. ¿Qué vamos a hacer con ese ejercicio? Vamos a calmar el sistema nervioso central a que todo nuestro cerebro se llene de oxígeno y glucosa y podamos tener mejor disposición para este tipo de reuniones. Este estudio también sugiere reducir esta fatiga utilizando un teclado externo para aumentar el espacio con la pantalla, minimizar las ventanas del monitor y apagar la cámara periódicamente. Carolina Flores Coy, Telemundo. Bueno, vemos que tiene de todo. A pesar de que esas videollamadas pueden generar inconvenientes, que hemos mencionado ahí, no se puede negar que está siendo de gran apoyo en estos tiempos de pandemia. Lo único que decimos es que se requiere moderación.